Música Hemos trabajado durante meses para ir sacando plásticos de un solo uso que nos están fregando todos nuestros mares, nuestras tierras, nuestros ríos, todo. Así que, con la ayuda de ustedes, ellos les van a contar. Como Cámara estamos felices de tener la participación del Consejo Municipal y de la Municipalidad para generar estos cambios que no solo Providencia necesita o el comercio necesita, Chile lo necesita. Dejar el plástico que hace mal y usar elementos que son reciclables. Trabajemos todos juntos por un mejor país, por una mejor comuna y que los niños son nuestro futuro y que ellos también ayuden a los papás y a los abuelos a hacer este cambio de realidad. Mucho más de esto, mucho menos de esto. Todos los locales que quieran voluntariamente adherirse a esto les vamos a enseñar cómo y todas las otras municipalidades que quieran ver nuestra ordenanza se la mandamos encantada. Este es un paso que tenemos que dar todos los chilenos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!